Por lo general, cuando nos topamos con ofertas, que en ocasiones superan incluso el 50% de descuento, nos cuesta creerlo. Sobre todo cuando se trata de grandes rebajas en productos de marca. En esos casos, incluso nos toca comprobar el precio del artículo en más de una ocasión para asegurarnos de que nuestro subconsciente no nos ha jugado una mala pasada. Y eso es precisamente lo que nos ha ocurrido con uno de los productos estrella de Amazon, concretamente con un famoso modelo de sudadera de Nike. Además de ser una prenda de calidad, ya que pertenece a una de las marcas deportivas de mayor prestigio, cuenta con la etiqueta de producto número uno más vendido en Amazon. Y probablemente eso sea lo que más nos han chocado al fijarnos en su precio, porque está rebajada un 60%. Que alguien nos pellizque. Esta sudadera, que cuenta con más de 400 valoraciones positivas, y alcanza una valoración cercana a las 5 estrellas, ahora puede ser tuya por menos de 20 euros. A nosotras todavía nos cuesta creerlo, pero es una realidad. Consigue tu sudadera de Nike con 60% de descuento si quieres conseguir esta prenda a un precio nunca antes visto es el momento de hacerlo. Podrás utilizarla para combinar tus outfits favoritos así como incluirla a tus rutinas de entrenamiento. Esta sudadera está hecha con un tejido ligero, y duradero y la tecnología de sus materiales elimina el sudor de la piel. Ideal para darlo todo durante el ejercicio. Nike WNSW Gym VNTG Hoodie FZ Sudadera Mujer Nike 19 euros con 78 comprar, y no se nos ocurre mejor forma de estrenarla que incluyéndola a tu próximo entrenamiento. Aquí te dejamos una rutina full body de 20 minutos que puedes hacer desde casa con la que tonificarás todo tu cuerpo. VIA, Women's Health Es.